De esto vamos a hablar con uno de los integrantes del Cuerpo Activo, está en línea Leandro Vizcay. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Leandro, bueno, hubo, como decíamos, actividad, hubo servicios el fin de semana. Contanos qué fue lo que pasó. Ah, sí, hubo dos servicios el fin de semana. El primer servicio del día sábado, un incendio en una máquina enfadadora en la zona del vivero, en ruta 226 y 86, en un campo ahí a escasos metros, un campo lindero sobre la ruta, bueno, se produjo ese incendio de una máquina enfadadora y tomó fuego también el campo, así que bueno, hubo bastante trabajo ahí porque eran rollos de fardo, así que estuvieron trabajando desde las 6 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche, estuvieron trabajando, así que bueno, fue el móvil número 20 con 7 efectivos, después fue el apoyo de Cisterna, regresaron, como te decía, a las 21 y 30 horas para haber finalizado ese servicio. Bueno, el día de ayer también hubo otra salida, fue entrejo al 830 aproximadamente, un galpón en una casa, por causa que se desconoce, el vecino dice que había dejado todo desenchufado por lo que había dicho ahí, pero bueno, no saben si fue un corto o algo porque tiene todos los elementos para limpiar la pileta, esas cosas, la bomba que había ahí, así que bueno, en ese galpón se produjo el incendio y las pérdidas ahí fueron totales. ¿En el galpón no se pasó hacia la vivienda? No, no solo fue en la parte del galpón, en la parte de atrás no se pasó a la vivienda, un galpón en el fondo del patio donde tiene, bueno, los elementos de limpieza para el corte de pasto y todo, como te decía, el tema de bombas para limpiar la pileta. Esas fueron las dos salidas, fue también el móvil 20, fueron títulos efectivos, cargo de bombilla, Luis. Bien, en este caso las personas estaban allí en la vivienda, pudieron informar... No estaban ellos, sí estaban ellos presentes ahí, así que cuando se dieron cuenta estaba prendido fuego, no estaban en el lugar, estaban adentro de la casa. Leandro, finalmente y en otro orden de temas, sabemos que días pasados participaron de una actividad muy particular con otras instituciones, un simulacro de accidente para aportar a este proyecto para sembrar conciencia sobre los riesgos del tránsito. Contanos cómo se vivió desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sí, como vos decías, fue una iniciativa de las docentes que habían creado un proyecto y la primera parte para nosotros fue dar una charla y bueno, después nos pidieron si nos podíamos acompañar con un simulacro que en primer momento era de menor medida. Por suerte se empezaron a asomar otras instituciones como eso, hospital, salud, inspectoría, municipalidad, así que bueno, salió muy lindo, la verdad que muy contento porque la convocatoria fue buena, por lo menos se pudo mostrar a los padres lo que queríamos, que empiecen a tomar un poco conciencia y a respetar la vida porque después quedan lesiones graves, irreparables, chicos con discapacidades por este tipo de accidentes que lamentablemente ustedes lo informan a cada rato por el Facebook, por las redes sociales, que hay un accidente y siempre que hay un accidente estemos locos en la moto, lamentablemente esa es la estadística que tenemos, la idea es trabajar en un comité de trauma y emergencia y unirnos y bueno, a ver si desde la educación, desde los colegios podemos empezar de a poco a cambiar estas estadísticas, es un trabajo largo obviamente, en el futuro no vamos a cambiar nada con un simulacro, pero bueno, es el comienzo de algo que yo creo que puede ser positivo. Ojalá, ojalá así sea. Leandro, como siempre te agradecemos muchísimo por la información. Listo, Andrea, gracias, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Leandro Vizcay, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Dos salidas el fin de semana.